Dos nuevos informes forenses han dado un vuelco al caso de Ruth y José, los niños cordobeses desaparecidos hace casi un año. Ambos estudios han detectado restos humanos de menores en una hoguera realizada en una finca paterna, lo que contradice el informe inicial de la policía científica que hablaba de huesos animales. El ministro del Interior ha confirmado hoy el contenido de esos nuevos informes. El primero fue encargado por la familia materna a un prestigioso experto en fosas comunes con el consentimiento de la policía y de la juez. Los resultados revelaron que los restos pertenecían a seres humanos inmaduros. Ante la contradicción con el informe inicial, la policía encargó un tercero. El dictamen del director de un centro tan prestigioso en la antropología mundial, como es el profesor Bermúdez de Castro de Atapuerca, determina que tras examinar las pruebas analizadas, los restos corresponden al menos a un niño de 6,22 años de edad con un margen de error de más o menos 43 días. El juez ha ordenado nuevas diligencias para comprobar la veracidad de los dos últimos informes, lo que pondría fin a la investigación. La familia materna se ha mostrado comprensiva ante lo que parece un error de la policía. Dicen que su labor ha sido ejemplar y que solo quieren que se haga justicia. En cuanto al padre y principal sospechoso, José Bretón, su abogado ha dicho que está sorprendido por este giro y que no se lo cree. Él no cree que pueda haber este giro ni que hayan encontrado indicios de que los hijos están ahí. Vamos, no se lo cree. Ruth y José Bretón Ortiz, de 6 y 2 años, desaparecieron el 8 de octubre de 2011. Fue su propio padre quien denunció la desaparición, según él, en un parque de Córdoba.